¡Cantaré que estoy alegre, cantaré que estoy alegre, como la fresca mañana! ¡Y otro día lloraré, porque ahora no hay ganas, porque ahora no tengo ganas! ¡Cantaré que esté en la vela! ¡El día y al fin! ¡Cantaré que esté en la mano! ¡Cantaré que esté en la listened! ¡Cantaré que esté en la eso! Por comer cosas calientes, me casé con el herrero, por comer cosas calientes, ya me dio y ya me daba, con un arma y de los dientes, con un arma y de los dientes. Cuando me enseñé a tocar, las dos que aún no tenía, cuando me enseñé a tocar, los dinero que aprendí, la mala de mi asimbrada, que era tanto para ti. Música La bailea todo y pinta, la bailea todo y pinta, yo quiero cantarle ahora, en esta plaza exquisita, y Vanessa baila ahora, y me divo felicita. La bailea todo y pinta, yo quiero cantarle ahora, en esta plaza exquisita,